Lo mejor de la música ecuatoriana. Ritmos contagiosos, alegría y sentimiento, grandes artistas, emoción y diversión. Todo eso y más en Grandes Conciertos Quitumbe. Una propuesta de entretenimiento especialmente diseñada para el público generoso y entusiasta del sur de Quito. Grandes Conciertos Quitumbe, con la conducción de Christian Norris. No se pierda usted la oportunidad de ser parte de este proyecto, porque en el sur algo grande está pasando. Grandes voces, talentosos intérpretes, tradición y nuevas propuestas. Grandes Conciertos Quitumbe, una producción sonar para Centro de Eventos Quitumbe.